Hola amigos, lo de hoy iba a ser bastante épico. Tengo GoPro nueva y he adaptado un poco el cuadro de nieve, pero mis gafas han muerto y lo único que tengo para volar es esta vieja pantalla y este viejo receptor. Así que a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!